Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. Lo que se busca es promover la lectura, dar valor al conocimiento cultural a través de los libros, ya que en estos se puede encontrar hechos históricos de Nicaragua y quienes fueron los protagonistas. Fomenta la cultura, el amor por la lectura, lo que todo niño de mi edad debería tener, todo joven y todo adulto desde esta corta edad. Tener más conocimiento y me gusta leer bastante la Biblia y algunos otros libros. En la Casa Cultura del Diamante de las Segovias se realizó una presentación de libros escritos por hombres y mujeres nicaragüenses, quienes se dieron a conocer en otros países. El libro es un maestro, alguien que enseña, alguien que nos ayuda a aprender y nos ayuda a entender cosas que han pasado en la historia, que pueden pasar, etc. Todos los niveles y modalidades educativas hemos promovido y motivado el ruto por la lectura y la comprensión lectora. Se han desarrollado varias actividades como cuentacuentos, como lecturas abiertas con la familia y la comunidad. La Alcaldía de Estelí, el Ministerio de Educación, celebrando el Día Internacional del Libro en esta fecha tan importante para todo el mundo. Todo el año se hacen concursos de poesía, concursos de lectura e interpretación, círculos de estudio. El Ministerio de Educación trabaja también muy bien esta parte de la interpretación de la lectura y ya está en los programas del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación trabaja cuatro pilares fundamentales en los alumnos, lo que es la lectura, la oratoria, la escritura y la investigación. En Estelí, con imágenes de André Romero, les informó Jairo Leyva. Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio.